Amigos, es hora de comer y les voy a pasar por aquí un truco, miren, cuando se les hayan olvidado los cubiertos como a mí, es muy sencillo, solamente vamos a tomar de nuestra caja de señalos, uno de estos, un paletóncito, y lo vamos a usar para comer, amigos, nada más. Súper útil para lovinas y también para comer, ¿qué onda? ¿Se sabían este truco o no? Ahora sí, amigos, aprovecho por allá en sus casas, y ando por acá también comiendo, de hecho es una forma de saber, yo creo, si el paletón tiene buen sabor o no, así podemos saber si las lovinas lo van a querer o no.